Muchas personas estarán jugando Piggy y no sabrán la historia que trae esta gran saga, es por eso que hoy te traigo, todo sobre el bug 1 de Piggy. En el capítulo 1 estamos en una casa y nos persigue Penny, o sea el personaje principal de la serie Peppa Pig. Lo que pasa en el capítulo 1 es que, somos un policía que busca a George, un cerdito que desapareció y Penny, nos encierra en esta casa para pasar al siguiente capítulo que es. Estación es el capítulo 2 donde llegamos a buscar a George para ver si alguien nos podrá ayudar, pero al final encontramos a la mamá de George infectada y para escapar nosotros encontramos a Doi, un perro que nos ayuda a escapar de ahí y pasarnos al siguiente capítulo. La galería es donde tendremos que refugiarnos ya que los infectados nos acorralan. Apenas entremos nos encontramos con papá cerdito y para escapar salimos por otra puerta, así pasar al siguiente capítulo que es. El bosque es donde nos podremos esconder ya que todos los infectados nos buscan pero hay un problema, resulta que Doggy se infecta y nosotros tendremos que escapar mientras nos persigue Susie la oveja, y así nos despedimos de nuestro compañero y pasamos a la siguiente ubicación. El capítulo 5 la escuela, aparece un walkie talkie que nos dicen que hay una persona dentro de la escuela y que debemos rescatarla pero el único problema es que nos persigue la profesora de esta escuela, al entrar a una de las oficinas nos encontramos con la persona, que más bien es un conejo que nos va a ayudar también en nuestro viaje para pasar al siguiente capítulo. Una cosa que me olvido es que al final cuando estamos por salir nos encontramos con Mr. P, él es la persona que nos estaba hablando por el walkie talkie. En el capítulo 6 nos encontramos en el hospital y tratamos de escapar en un helicóptero pero nos persigue el doctor oso, cuando llegamos arriba el helicóptero no está pero hay una nota que dice. Lo siento es por el bien de los dos esta nota va para Bunny y esto hace que ella se sienta traicionada por Mr. P. En el capítulo 7 estamos en el metro, ya que es el único lugar que nosotros pudimos escapar pero ahora tendremos que irnos para no ser atrapados por el piggy zombie. Lamentablemente nosotros al irnos Bunny nos deja ya que se da cuenta que se bebió una poción de Mr. P y ahora se tendrá que quedar para dejarnos a nosotros solos por segunda vez. Adiós compañero. En el capítulo 8 nos encontramos en un circo donde tratamos de buscar sobrevivientes para que nos ayuden en esta búsqueda y nos persigue el payaso de este circo. Al final cuando logremos abrir la puerta nos encontramos con Pony el caballo y Zitzi la cebra. Ellos serán los siguientes que nos ayudarán para pasarnos al siguiente capítulo. El capítulo 9. Estamos en una ciudad buscando llegar al centro comercial para buscar sobrevivientes pero tendremos que escapar de la abuela cerdita y él y la elefanta. Al final logramos salir de esto e irnos al centro comercial. En el capítulo 10 llegamos con suerte al centro comercial para buscar a sobrevivientes mientras nos persigue un robot llamado Robby y una ratona que se esconde en las tuberías llamada Mousy. Al final logramos escapar y vemos al mismísimo George el desaparecido del primer capítulo, ya que lo encontramos lo ayudamos y pasamos al siguiente capítulo. El capítulo 11 estamos yendo a buscar la base de Mr. P para ver que tramara y que hará con las pociones. En este capítulo nos persigue un torcher y soldados que salen del suelo. Al final de todo logramos salir y George entra, nos dijo que Zitz y Pony se podrían quedar afuera defendiendo mientras nosotros vamos por Mr. P y pasarnos al siguiente capítulo. En el capítulo 12 logramos entrar a la base de Mr. P y buscamos venganza. Nos persigue un científico llamado Vatgy y también Mr. P. Mientras estamos en la segunda fase del mapa, nos persigue las almas de Bunny y Doggy. También hay mapas como el metro, el circo, el bosque y la escuela. Al final logramos escapar y Mr. P nos iba a decir que hizo con las pociones pero decidimos ir con George. Nos encontramos con Zizi y Pony que nos estaban ayudando desde afuera pero igual decidimos irnos y así acaba Piggy. Luego de que derrotáramos a Mr. P, nos quiere contar su historia y esta vez logramos escucharlo. Pero antes de que nos diga, viene Vatgy y nos mata. Muy triste pero así termina la saga. Al lograr derrotar a Mr. P y escapar decidimos darle una foto de su querida esposa que logramos recoger de la ciudad. Y es así como nos dice la verdadera historia de cómo es que hizo las pociones y por qué. Resulta que él quería ser una cura para la enfermedad de su esposa. Trate de hacer todo lo posible pero los doctores dijeron que la cura es inestable y así es como necesite voluntarios. Vino la familia cerdito menos George, así fue como la logré curar pero poco a poco en las noticias salía que la familia cerdito era agresiva, igual mi esposa. También lo que pasaba es que a Bunny en el hospital la habían atacado así que le dio otra poción para que se curara. Pero tenía la misma fórmula de la poción que había hecho y es así como Bunny se infectó. Después de eso por eso la abandonó en el helicóptero. Esa sería la verdadera historia de Mr. P. Luego de eso le agradecemos por contarnos su historia y nos decidimos ir con Zizi y Pony. Bueno panas espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido para saber más de la historia de Piggy. Si quieren que haga el bug 2 de Jensulique para ese mismo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.